1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Nuestras chicas visten de las tiendas Pumpy's Store, con tiendas en toda la isla. 787-788-0990. Llegó el momento de la llave ganadora. Hay 200 dólares en el cofre. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go, tu molería favorita con la mayor variedad y los mejores precios es Room to Go. Escucha bien, esta semana compra mayores de 599. Tienes un financiamiento, mira, un financiamiento, Michelle. Sin intereses de hasta 50 meses. Asimismo, la mejor calidad y el mejor financiamiento y toda la variedad de muebles para cambiar tu casa este verano. Para más detalles, verifica en tu tienda Room to Go. Y en este momento vamos a comenzar con la llave ganadora. Por aquí tengo a Michelle de Que Pueblo. Soy de Carolina, representando el equipo Mariners. Ellos son Marines. ¿Qué son? ¿Un equipo de qué? Un equipo de pelota que cayeron en las estatales. Muy bien, están aquí, así que bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y por aquí tengo a Luis. Luis, ¿de qué pueblo? Ve abajo. ¿Con quién andas hoy, papá? Con mi esposa y mi familia. Muy bien. Suegro, tu nene. Los nene y eso. Muy bien, bienvenidos. Esta es la llave ganadora. Ahora, yo tengo, yo voy a hacerle un cierto y falso a usted y después a usted. Si usted me contesta correctamente, yo voy a sacar una llave de esas, yo, para ayudarlos a ustedes, una llave que no es. Entre menos llaves hayan ahí, más oportunidades ustedes tienen, ¿verdad? Pero después le toca a usted coger una llave. Yo te voy a preguntar, Michelle, ¿qué número abre el cofre? Si tú abres el cofre de la primera, se acabó esto y te llevaste el dinero, ¿ok? 200 dólares. Michelle, ¿estamos listos? Listo. Ok, Michelle, ¿cierto o falso? El cantante Elvis Crespo estrenó su tema suavemente en el 1998. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, venga para acá, mi amiga. Michelle. Michelle, yo voy a sacar, para ayudarte, la llave número 7. La 7 no es. Michelle, ahora te pregunto y el público te puede ayudar. ¿Qué número abre el cofre por los 200 dólares, Michelle? La 8. ¿La 8? La 8. La 8. Vamos a abrir el cofre con Michelle, vamos a abrir el cofre. Michelle, son 200 billetes. Ahí está Michelle, ahí está Michelle. No pudo ser, Michelle, no pudo ser. Voy con Luis. Luis, venga para acá, mi amigo Luis. Luis, ¿cierto o falso? La riqueza en mamíferos de Puerto Rico, como muchas otras islas, es baja en relación con regiones continentales. ¿Eso es cierto o falso? Falso. No es cierto, güey, vaya para allá. Ese estaba fácil. Vamos para allá, la próxima. Dice por aquí. El ornitorrinco es un animal que da luz a sus crías vivas como los perros. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Ese es falso, porque ellos lo que ponen son los huevos, los huevitos. Michelle, ven acá. Vete para acá. La llave número 5. Yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, Michelle, ¿qué llave abre el cofre? ¿Qué número? ¿Qué dice el público? Voy con el 2. El 2. Michelle, vamos a abrir el cofre por los 200 dólares. A ver si se lleva mi amiga. Los 200 billetes en efectivo. No pudo ser, Michelle. Voy con Luis. Luis. Luis, te pregunto. Las grullas son insectos que recorren largas distancias para criar. ¿Eso es cierto o falso? Eso es falso. Muy bien, Solito, muy bien. La número 16 no es. Luis, te pregunto. ¿Qué número abre el cofre para que tú te lleves el dinero? ¿Qué número? La 1. La 1. La 1. Vamos para el cofre, vamos para el cofre. Ahí está mi amigo Luis. Luis dice que se lo va a llevar. Luis anda con el suegro por ahí. No pudo ser, Luis, no pudo ser. Michelle, te toca. ¿Cierto o falso? El árbol de pana es nativo de Indonesia, Nueva Guinea y varias islas del Pacífico. ¿Eso es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Este es por allá. Venga para acá mi amigo Luis. La ballena azul es el animal conocido más grande que jamás haya poblado la tierra. La ballena azul es el animal conocido más grande que jamás haya poblado la tierra. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Eso es cierto? Muy bien mi amigo, venga para acá. La llave número 19. Luis, esta no es. Ahora te pregunto. Quiero que se lleven el dinero hoy Luis. ¿Qué número abre el cofre? Tres. Tres. Vamos para allá Luis. Luis, esta es la última oportunidad. Si no mañana 400, mañana 4 de julio. Luis, ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Y, 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 y. No pudo ser, Luis. Luis, gracias por estar con nosotros fuerte. El aplauso para Michelle. Ellos lo trataron mañana. Mira, ¿qué número es? ¿Qué número es, Natalia? Es la número 14. Déjame abrir la 14. Le estaban diciendo la 14. Mira, ponchame aquí la 14. La 14. ¿Quién, quién sabía que era la 14? No, ahora todo el mundo la sabe. La 14. Eso significa que mañana hay 400. 500 dólares. Mira quién está ahí, Tatín. Dímelo, Tatín. Ale, 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 ale. Qué china mondada. Mira, ¿qué tenemos aquí? Tengo una amiguita. ¿Cuál es tu nombre? Jaymarín. Jaymarín. ¿Y con quién tú andas? Con mi mamá. Bienvenida. ¿Tú vas a ayudar a la Tatín? Sí. Muy bien, vamos a hablar. Ella es la novia de Chayán, pero no se lo han dicho todavía. Qué linda, qué linda. Mira, vamos a hacer una cosa. Primero que nada, ella me tenía que decir, pero se le olvidó. Sí. ¿Qué es una lata? Dile. ¿Qué es una lata? La mamá. La mamá de los latoncitos. Ah, la mamá de los latoncitos. Son bromas. Y se divertieron. Mira, vamos a hacer magia, vamos a hacer magia. Yo tengo un paquete de cartas, un paquete de cartas. Ajá. Y me gustaría mostrarte la primera carta para que veas que podemos hacer el truco con ella. Aquí está. ¿Cuál es la carta? Es tres de corazones. Es lo que tú le enseñas. Yo le digo a la gente que se preparen para el crucero que vamos a estar viajando por cinco islas. Vamos a disfrutar con todos los payasos de Puerto Rico que van a estar montados en ese crucero. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Ok. Este es el tres de espada. El tres de espada. Dámelo acá. El tres de espada. Lo vamos a retornar aquí a su paquete. Tú me ayudas, tú me ayudas. Dale. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer, Tatín? Bueno, ya tú vas a ver. Chequéamela, la cajita negra ahí, la cajita negra. Chequéamela. Dime si tiene algo extraño. No, no, una cajita, una cajita. Una cajita nada más. Ahí. Yo lo que voy a hacer es que la voy a poner aquí y ahora el paquete de cartas en la cajita con tu permiso. Mira, mira, ahí, 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 mira, 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 no hay trampa ninguna. No, no. Digo, si logra entrar la cajita, ¿verdad? Porque ahí está. Ya entró, entró, completamente entró y está entrando. ¡Ti, ti, ti, ti! Ok, ahí la tenemos. Ya la tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Decimos las palabras mágicas. ¡China bondada! ¡China bondada! ¡Mantecado froticiado! ¡Mantecado froticiado! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Pá el chocolate y café! ¡Pá el chocolate y café! ¿Verdad que sí? ¡Sopla, nena, sopla! Hacemos así. Y desapareció el paquete de cartas. ¡Toca, toca, toca, toca! ¡El aplauso para Tatín! ¡Ese es el icono Tatín! ¡Y la bondada! Ese es el icono Tatín. Tatín, y en este momento me voy porque tú sabes, hay 200 dólares en efectivo. Dimos, J.D. Herreras. Puerto Rico gana con lotería electrónica. Y si quieres estar con nosotros, busca detalles de esta promoción en la página de Facebook de Lotería Electrónica. Mira, mis amigos, este verano Puerto Rico gana con lotería electrónica. Y llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte. Hoy, como todos los lunes y miércoles, tres personas participarán por la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premios que tiene la promoción de verano. Puerto Rico gana con lotería electrónica. A los que están en sus hogares, recuerden que todavía están a tiempo de participar con nosotros en el programa. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón o instantáneo no premiados de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Y recuerda que Puerto Rico gana con lotería electrónica. Y este jueves tendremos la muralla por mil dólares. Muchachos, venga para acá. Tony, venga para acá. Aquí. Reyes, venga para acá. Miguel, venga para acá. Chicos, ¿Miguel de qué pueblo? De San Juan. De San Juan, bienvenido, Miguel. Y por aquí tenemos a Reyes. ¿Reyes de qué pueblo? De Levitami. De Levitami. Y por aquí tenemos a Tony. De Fajardo. De Fajardo. Muchachos, mira. Tenemos tres cajitas. En una de estas cajas hay una chapa, una ficha, color roja. Al final del juego que estemos jugando aquí, el que se quede con la caja que tenga la ficha adentro roja se va a llevar los 200 dólares. Bien fácil. Vamos a comenzar a jugar. Tony, escoge una de esas tres cajitas y no la abra para comenzar a jugar. La que tú quieras. Muy bien, cógela. Reyes, escoge una de las cajitas. Cógele la mano. Y usted, mi amigo, ok. Vamos a comenzar a jugar. Tony, empezamos contigo. Tú tienes que escoger a uno de los integrantes de Puerto Rico gana porque ellos tienen unas instrucciones allá adentro, detrás de ellos. ¿A quién tú escoges? Señálamelo. Aquí tenemos a Natalia. Vamos a comenzar a jugar. Ahora cualquier cosa puede pasar. Recuerde que al final el que tenga la cajita con la ficha roja se lleva los 200 billetes. ¿Está bien? Natalia te dice, Tony, Tony, toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale una caja. Toma la caja del de tu derecha. Como ya tienes, cogiste una. Muy bien. Voy con el próximo. Reyes, escoge uno de los chicos o la chica. Muy bien. Por aquí. Patatín. Reyes, voy para allá. Reyes, escúchame. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale tu caja. Se la quitaste otra vez para atrás. Muy bien. Vamos bien. y ahora me voy con mi amigo Miguel, Miguel, escoge uno de los participantes de Puerto Rico con Alex DJ. Mira, me dejaron la foto bonita aquí. Alex DJ te dice, Miguel, dale la caja al de tu izquierda. Si no tienes, tómala de un participante, pero como tienes, dale la caja al de tu izquierda. Muy bien. Tony, escoge uno de los chicos de aquí de Puerto Rico gana de las chicas. Su délite dice, Tony, toma una caja de otro participante. El que tú quieras, la que tú quieras. Muy bien. Reyes, voy contigo, mi amor. Coge uno. finito. Finito te dice. El de tu derecha decide si te quedas con la caja o se la tienes que dar al de tu izquierda. El de tu derecha decide si te quedas con la caja o se la tienes que dar al de tu izquierda. Mi amigo, ¿en qué lío te han metido aquí? Usted decide si ella se queda con la caja o se la tiene que dar a mi amigo de la izquierda. Se la da. Se la da. Se la da. Usted decide, pero usted no gana nada. Usted se lo va a decirle yo. Se la da o se queda con ella. Se la da. Y a rayos. Reyes. ¡Ah! ¡Ah, Reyes! Lo hizo él, ¿sabes? Lo hizo él. Tony, ¿cuál tú quieres? Choco, Stephanie o Nicole. Nicole te dice, Tony. Tony, escúchame bien. Tony, tenía tres cajas. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Y como ellos no tienen caja, tú te quedas así mismo. Quédate exactamente así. No te muevas, que va bien. Reyes, esto no se ha acabado todavía. Choco. Choco te dice, toma dos cajas. Si uno no tiene, dale tu caja. Toma dos cajas. Si uno no tiene, dale una caja. Miguel, te toca. No sé lo que pase aquí ahora, Miguel. Miguel, dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno. Miguel, dale la caja al de tu derecha, que es Tony. Ahora, Reyes, vamos a comenzar contigo. Ustedes las damas primero. Mi amiga, si aquí está la ficha color roja, tú te llevas los 200 dólares. Si no está la roja aquí, eso significa que Tony la tiene allá. Si está aquí, te llevaste los 200. ¡Se lo llevó los 200 dólares! Reyes, un besito, felicidades, mi amor. Muchas felicidades y recuerden que Puerto Rico gana. ¡Vamos a la pausa de Puerto Rico gana!